Me cuesta mucho hablar sobre esta historia porque se me ponen los pelos de punta. Es una historia real como la vida misma y desde entonces yo no rechazo ningún suceso paranormal. Esta experiencia me hizo ver que realmente existe algo sobrenatural en nuestro mundo. Mientras que en Estados Unidos se celebra Halloween, aquí en España se celebra la noche de los santos. En esta noche tan especial es tradición para muchos acercarse al cementerio para poner flores a los seres difuntos. Yo me encontraba con mi hermana y nuestros amigos y decidimos acercarnos hasta el cementerio para ver el panorama. Resultó que en el cementerio no había nadie ya que las personas solían ir a las 8 de la noche y ya eran pasadas las 10. Nos adentramos y entre tanto gato merodeando y el simple hecho de que estaba en un cementerio, me empezó a entrar el pánico y le pedí a mi hermana que saliéramos fuera, y eso fue lo que hicimos. Una vez fuera mis amigos se sentaron en el muro salvo una amiga y yo que nos quedamos de frente mirando hacia adentro del cementerio. Mientras mis amigos hablaban, yo con el pánico todavía en el cuerpo, no dejaba de mirar para adentro aterrorizada cuando esto ocurrió tenía yo 13 años. De repente, en un segundo nada más, vi algo espeluznante y a la vez ilógico. La silueta de una mujer anciana de cintura para arriba flotando, detrás le seguía unas piernas también flotando, luego un brazo con un carro de la compra y por último, el segundo brazo llevando a un perro con una correa. Todo esto como una especie de masa de humo blanco. Me puse a gritar no sé si del susto o del terror y mi amiga chilló también. Yo pensé que ella había visto lo mismo que yo, pero no, ella solo chilló del susto. Les conté a mis amigos lo que había visto y me calmaron diciéndome que habría sido una alucinación simplemente porque tenía miedo. Fuera lo que fuera pedí que nos fuéramos de allí. Según nos estábamos marchando nos encontramos allí mismo sentados en una ermita de dos chicos que iban con mi hermana a clase. Me vieron que estaba inquieta y nerviosa y me preguntaron que a ver qué me pasaba. Nada más decirles, es que he visto. Me interrumpieron para decirme has visto esto y esto. Y me dijeron exactamente lo mismo que yo había visto. Pero todos nosotros nos quedamos boquiabiertos sin saber qué decir. Nos contaron que en otra ocasión ellos también lo vieron y que no habíamos sido los únicos. Esto ya no sé si será cierto o no, pero nos dijeron que había una leyenda que decía que una mujer en su casa se fue a hacer una tortilla y cuando tenía la sartén en el fuego se dio cuenta de que no tenía huevos, así que cogió el carro para aprovechar a comprar más cosas y salió de casa con su perro sin acordarse de quitar la sartén del fuego. Cuando volvía para su casa vio por la ventana que todo estaba ardiendo y corrió con la mala suerte de que la cogió un camión y la separara por la mitad en dos partes. Nos fuimos de allí quitando. Escalofriante. Cada vez que paso por al lado del cementerio me acuerdo y procuro no mirar hacia el interior. Desde entonces mis amigos y yo no hemos vuelto a hablar del tema ya que era evidente que lo que yo había visto era tan real como cierto.